y arte se está comenzando de esta manera ustedes desde casa y nosotros desde aquí para enseñarte a hacer un montón de cosas hoy variado como siempre tenemos cosas a ver si las conoces vamos a modelar con miriam bloom por supuesto en su espacio que sabes cómo se llama hace lo fácil hace lo bloom ella te enseña a modelar y hoy va a ser se llaman virgencitas porfis vos las conoces yo no las conocía pero seguramente ahí tus chicos te van a decir que sí así que míralo porque bueno si tenés una comunión cerca o si querés adaptarlo hacia alguna otra fiesta mirarlo y tenerlo en cuenta y por otro lado en el espacio de adriana chacón de su taller que siempre nos trae cosas novedosas hoy va a trabajar con técnica desgrafiado te acuerdas esa técnica de hace mucho tiempo que queda divina buenos cuadros con desgrafiado nos ponemos a trabajar adriana chacón está lista para trabajar le damos la bienvenida cómo estás muy bien bien muy bien bueno hoy con un trabajo que sacamos del arcón de los viejos recuerdos pero bueno un recuerdo muy lindo muchas de nosotras se acuerdan chicas cuando hacíamos el desgrafiado en la escuela qué lindo cómo nos gustaba qué lindo cómo nos gustaba bueno yo también he hecho muchos grafiado porque con el tema del desgrafiado hay muchas cosas para hacer en este caso hay un diseño determinado pero si no en el caso de los chicos que se empiezan a descubrir empiezan a pintar con un montón de colores y cuando empiezan a descubrir esto que vamos a ver para quien no lo conoce porque a pesar de todo hay gente que no lo conoce empiezan a descubrir los colores y eso está buenísima así que bueno lo vamos a trabajar con acrílicos bien no tenemos ni crayones ni tinta china acá vamos a una buena pintura decorativa lo que hicimos fue trabajar con colores pasteles sí pero coloridos con una pinceleta chica o con un pincel chato directamente sobre el fibro fácil nosotros vamos a empezar a poner en el sentido que quiera en este caso lo voy a hacer ahí para que sea un poquito más amplio el tema de los colores no entonces voy limpio un poquito no hace falta lavar y voy a poner un poquito de agua el otro color sí al lado no hace falta cargar una barbaridad no hace falta componer un poco de producto se va cubriendo si puedo hacer dos cosas puedo dejar la línea marcada o tratar de esfumar un poquito para que cuando yo haga aparecer el dibujo no se note demasiado otra cosa que puedo hacer no se note demasiado la línea vamos a completar la oración otra cosa que puedo hacer es manchar por ejemplo con este celeste bahía hermoso en un sector y en otro enjuago un poquito el pincel tomo otro color en este caso un lila bebé y voy manchando vez no necesariamente tiene que estar alineado exacto la mancha es aleatoria la mancha si trato de seguir la misma dirección siempre pero no me importa los colores no me importa cómo los ubico voy bien una vez que lo tengo con todos los colores que yo elegí me va a quedar más o menos de esta manera en este caso los hice completos que hago luego voy a tomar cera a la cera de pisos la cera común si tienen la cera de la chalc usan la cera de la chalc también puede ser parafina no recomiendo vela la vela no pesada es muy pesada y cuando vos haces el trabajo del esgrafiado por ahí se levanta es como que forma una película y se levanta no me da buen resultado entonces vamos con la cera sin exceso si y hay algo que es muy importante dos cosas una pasarla en la misma dirección en la que pinceles y la otra que es mucho más importante todavía es dejar secar cuando vos dejas secar la cera sale bien es decir yo pongo si la dejo secar una vez que la deje secar que no va a ser el caso hoy pero más o menos viste cuando vos la pasas sentí como que está gomosa bueno cuando ya parece que no tiene cera que no le pusiste nada ahí está sequita y lo que voy a hacer es pintar de negro acrílico acrílico negro el acrílico negro no me importa para qué lado lo paso porque total va a quedar parejito una no voy a dar una mano una mano no excesivamente cargada pero sí que tape todo ves que tapa perfectamente entonces tapa todo lo dejo secar no hace falta que lo complete y me va a quedar vamos a sacar esto de acá para acá tal y me va a quedar de esta manera entonces yo acá elegí la mariposa de los dos proyectos porque era de líneas más simples para mostrarles voy a colocar la mariposa si la voy a pegar con una cinta a la madera voy a poner el papel carbónico blanco en el medio y con un estilus con el cabito de un pincel lo transfiero con una lapicera que no funcione lo transfiero bien una vez que estás transferido me va a quedar de esta manera y ahí es donde empieza el juego de descubrir los colores descubrir qué pasa ahí empieza entonces con qué lo podemos hacer un punzón si una lapicera que no funcione o un cúter un objeto con punta exacto con punta que pasa con el cúter a mí me encanta porque porque el punzón yo empiezo a raspar entonces raspando la pintura negra empieza a levantarse y se empieza a descubrir el color que yo le puse por debajo el punzón lo que hace es hacerme una línea fina claro la lapicera me hace más o menos lo mismo claro sí pero qué pasa con el cúter cuando yo arranco de esta manera mira cómo lo trabajo de arriba hacia abajo yo ya puedo ir definiendo una línea más gruesa exacto una línea más gruesa ahí no sale ningún color mira siempre me enganchamos justo claro entonces vamos a ir por el otro lado qué barbara por eso a los chicos les gusta tanto bueno y a nosotros también porque es una es una podemos perfeccionarlo exacto no pero aparte se hacen un montón de cosas porque vos pensás que el tema de ir sacando el color es como si lo trabajarás con blanco debajo claro imagínate sacar las luces claro y sacar las luces por rayitas por ejemplo con esto de la textura entonces es un trabajo de paciencia o sea no pretendáis mis queridos amigos hacerlo hiper rápido es más yo lo voy engrosando porque entonces me va a quedar obviamente con más color incluso podemos sacar una parte con más cantidad también podemos sacar lograr distintos efectos en el cual distintas sería como ir texturando la superficie exactamente vos podés dejarlo por ejemplo negro como yo lo dejé en el trabajo o podés rayar si podés hacer un cuadrille jugas jugas todo el tiempo con esto las posibilidades son infinitas son infinitas y depende mucho de los colores que vos quieras ponerle por debajo acaban a ir apareciendo de a poco todos los que veis acá tenemos la bebé bien hay algún mira ahí está el celeste bahía ves porque yo no sé dónde es donde quedaron abajo porque no se ven entonces ahí una vez que lo lo levanté todo que ya diseñé ahí empiezo a ver si quiero reforzar alguna línea en ese caso vuelvo a reforzar y ya lo dejo prolijo porque en la primera etapa no queda prolijo porque nosotros empezamos a sacar y empezamos a sacar con cautela pero fija que cuando empiezo a pasar de nuevo ahí ya voy afirmando el pulso y ya nos queda divino una vez que esto está barnizamos con un barniz satinado y después le ponemos esténciles todo lo que queremos y en el caso de la parte de atrás de los dos diseños lo que hicimos fue primero pintar la superficie de negro después le ponemos la vela la acera y después pintamos con los colores bien entonces en este caso no hacemos es grafiado hacemos un decapado o un desgastado lijamos y ya nos queda el efecto que tenemos ahí y a disfrutar buenísimo bueno súper claro y muy linda pero que bueno todos desde el otro lado lo hayan entendido perfecto y si no atención si no cualquier cosa si este proyecto o el mandala me lo piden se meten en la página de facebook recordamos cuáles le recordamos adriana chacón taller de arte y ahí me piden quiero la mariposa quiero el mandala y yo se los mando con el paso a paso buen dibujito la fotito todo buenísimo y de paso si no lo quieren hacer en casa y lo quieren hacer en mi taller sería bárbaro y estamos en banfield tenemos clases para chicos para grandes porcelana cursos seminarios de todos lados profesorado de pintura decorativa arrancamos con el profesorado de pintura sobre porcelana y con salida laboral porque las chicas ya del último año están dando clases en mi taller y bueno bueno muchísimo para para aprender muchísimo para hacer con todos los tips que nos enseñó adriana ya saben si no se comunican con ella por este proyecto por otros o para llegarse hasta su taller adriana muchísimas gracias como siempre un placer y a ustedes quédense porque es más arte porque vos lo pediste llega el taller de mariana may a monte grande kit con todos los materiales incluidos podés hacer taller de principiantes taller de diseño o ambos de cuatro horas de duración cada uno en un mismo día no se necesitan conocimientos previos una vez aprendidas las técnicas podés crear almohadones pie de cama bolsos chalecos caminos de mesa tapices alfombras mantas y lo que a vos te guste reserva tu lugar llamando al 0 11 1 5 5 1 4 1 1 2 0 7 o al 0 11 4 4 8 3 5 5 4 4 de 10 a 13 horas por mail al correo electrónico mariana may 1 998 arroba gmail punto com animate a crear porque cada momento es único living the party se encarga de que lo vivas como una verdadera fiesta alquiler de living the living the party y todo lo que necesitas para disfrutar de un evento inolvidable propuestas personalizadas y promociones contacto vivi tu fiesta arroba gmail punto com fan page living the party eventos celular 11 3 0 0 3 8 2 7 7 hola otra vez espacio acero fácil acero bloom vengo con una idea que para las comuniones hacerlas un poco más coloridas vieron estas virgencitas que hay ahora que se llaman porfis plis bueno es muy colorida entonces qué pensé en vez de hacer la tarjetita o la estampita que se usaban antes o como souvenir hacer la estampita de la misma virgencita acá y después atrás le pueden poner el nombre o lo que fuera la fecha como si fuera un souvenir pero y la estampita haciendo lo mismo bueno cómo empezamos un fibro fácil del tamaño que ustedes quieran lo que vamos a hacer es imitar en plano a ella esta vendría a ser como el central de todos los los estampitas solo souvenir o el central de la torta como quieran esto va a ser lo que le vamos a dar a cada uno entonces uno decide qué tamaño quiere hacerlo bueno vamos a empezar agarro el fibro vamos a ponerle con la vinílica a la base a toda la base para que adhiera para hacer un fondo no para que no lo pintamos como quiero yo me gusta usar ya que estamos con porce la pego al revés presiono y ahí cortamos los bordes o sea el tamaño que sea que tengamos de fibro fácil de esta manera nos va a quedar el mismo tamaño no tenemos que medir nada sacamos lo que sobra y esto ya nos queda la base prolijamos aplicamos bien la base perfecto bueno está como es plano siempre tenemos que empezar del fondo hacia adelante sea lo último que vamos a hacer va a ser la cara que más es como super puesto primero vamos a tener que hacer que sea como la corona el manto y ahí arrancamos con vestido y cara vamos de atrás para adelante entonces nos toca el celeste que sería la corona que estamos haciendo con un cortante redondo estiramos ese celeste cuando ponemos con la vinílica tenemos que poner a todo no mucha es vamos a usarlo con pincel o pasarlo con el dedo ahí está vamos por expresionando vamos poniendo por ejemplo el manto es rosa yo encontré un cortante que es como de una nubecita que me pareció apropiado para este si no tienen cortante cortante cortan directamente con el cuchillito o con algún molde que si se quieren hacer con papel o cartón va va pongo cola vinílica no lo hagamos finitos pues si no se nos va a copiar el color de abajo pongo el manto vamos a bajar un poquito si quieren así se nos nota la corona presionamos para que nos vaya quedando lisita yo acá sobrepasé como para que tenga un juego o acá se le puede poner un agujerito y le ponemos el nombre un papelito la fecha en vez capaz que si no queremos escribirlo atrás seguimos con vestido este es un cortante de hoja podemos usar de todo está mucho que ver con el tema de la imaginación de cada uno de como lo hacemos el vestido ven que voy como superponiendo y se va armando como un rompecabezas y lo lindo de esta es que es muy colorida pongo vestida acá tengo color piel aplasto un poquito este lo hago un poquito más grueso porque es la cara así nos da un poco de volumen redondeo bien para que no nos quede tan tan desprolijito las puntas y nos queda un poquito azul delante pongo la cara ahora vamos con el amarillo del vestido dos conitos vamos a hacer los brazos que son dos conitos nos fijamos que nos queden más o menos las esferitas bien un conito conito doblamos para hacer el codito y un poquito de color piel para hacer las manitas es una esferita y hacemos el mismo conito que hicimos antes para la mano como es tan chiquito lo divido en dos hago uno solo y lo divido en dos así no nos queda tanto tantas piecitas dando vueltas pego los brazos pego la manito vamos armando eh y ahora empezamos con los detallecitos vamos con el pelo que este es marrón son dos esferas que como hicimos los brazos afino de un lado afino un poquito del otro afino de un lado afino del otro presiono y aplasto para poder hacer el pelo pongo ahí le doy como una forma de S bajo y subo un poquito bajo y subo un poquito y con esta esteca o cuchillo o vainillita si tienen marcamos el pelo vamos a ir armando y a poquito le hacemos la boca a la cara ya que estamos más en el detalle hay una estequita que tiene como una U o con media pajita también se puede hacer las pajitas esos sorbetes hacemos la boca naricita muy chiquitita una esferita chiquitita en el medio muy chiquita ahí está chiquitita acá vamos a poner un poquito más de rosa porque nos queda como muy abajo se ve abajo nos falta como un poco de manto arriba hacemos una esferita estiramos hacemos como un conito un cilindro y le ponemos arriba del pelo entonces vamos armando y se va uniendo con la capa que tenemos abajo y después todos los detallecitos acá por ejemplo yo corté florcitas ponemos florcitas por ejemplo ellas tienen el vestido y acá arriba estas florcitas blancas vamos decorando o sea también los pueden hacer más finitos yo los hago más grandes porque acá para que lo vean al ser tan chiquito lo hago como que se sobresalga un poco más para que ustedes puedan ver más o menos cómo se arma ahí florcitas los ojos los pintamos cuando ya esté seco y ahora con un poquito de verde vamos a hacerle la parte de acá abajo que ahí vamos a poner más flores y si tienen más colores quedan más lindos todavía siempre partimos de la esfera afinamos de un lado afinamos del otro y lo pegamos una pieza súper sencilla rápida y si la hacemos en serie mucho juntos se hace más rápido y con cortantes más rápido todavía ahí y ponemos las florcitas ve que se arma todo junto no necesitamos que se seque que venga y ahí sí podemos poner traje florcitas que yo ya tengo cortadas de diferentes colores podemos poner ahí celeste blanca rosas esto es todo con cortante que yo cuando sobra porcelana voy y estoqueo florcitas todas las cosas que usamos así secas se puede hacer bueno y acá está y ya esto nos queda como de souvenir o estampita de lo que de nuestro comunión o capaz que para un añito o lo que fuera para hacer algo para entregar también le podemos poner un imán y nos queda para la heladera millones de versiones se pueden hacer así que bueno espero que les haya gustado y bueno nos vemos la próxima chau realiza este proyecto en porcelana fría con materiales y guía audiovisual incluidos proyectos para empezar tu negocio en souvenirs y adornos de torta pedí tu kit por mercado libre y te lo entregan en tu casa o en sucursal de oca más cercana querés los materiales proporciones y el paso a paso mientras miriam te lo explica en tiempo real en el segmento de artes hacelo fácil hacelo bloom vos lo realizas en tu casa con todos los materiales de primera calidad y sin correr a buscarlos por los negocios consulta por privado los costos a fanpage hacelo fácil hacelo bloom encarga el tuyo y hacelo fácil GS loops la más variada línea de herramientas y materiales para filigrana en papel quilling enrolladores plantillas plizadoras y una amplia gama de accesorios variedad de colores en papeles clases talleres intensivos y seminarios buscanos en facebook gs loops o contactanos por mail gs loops arroba gmail.com o por whatsapp al 11 6 1 8 6 1 5 2 4 y esto fue artes llegamos al fin espero que lo hayas disfrutado que te hayas divertido que hayas aprendido cosas nuevas y lo que te decimos siempre que lo pongas en práctica y después nos decís cómo te fue sabes que si te quedó algo pendiente nos podes seguir a través de nuestra fanpage a través de nuestro facebook ahora me queda nada más saludarte que tengas una excelente semana y disfruta que es lo más importante y 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